¿Está listo para embarcarse en una aventura a través de mansiones olvidadas? Desde cuadros de artistas legendarios hasta motocicletas raras. He aquí 15 cosas increíbles encontradas en mansiones perdidas. Número 15. Monedas encontradas en la pared. Hay quien dice que el dinero no crece en los árboles, pero Jeff Beidleman descubrió que puede crecer dentro de las paredes. Jeff Beidleman era un hombre en misión contratado por los hijos de los propietarios fallecidos para buscar objetos de valor dentro de la casa, que llevaba vacía casi dos décadas. Fue entonces cuando encontró un gran alijo de monedas en el piso de arriba y las metió en una gran bolsa de plástico. Pero cuando se marchaba, vio un agujero en la pared que despertó su curiosidad. Según la hija del propietario, existía la leyenda de que la familia solía esconder dinero en las paredes. Más dinero. Eso bastó para que Beidleman lo investigara. Al golpear la pared que había debajo del agujero, oyó un sonido metálico y lo abrió. Fue entonces cuando se sorprendió al ver salir una avalancha de monedas. Las monedas estaban tan apretadas que salieron disparadas de la pared. Abarcaban desde 1826 hasta 1964 e incluían tipos de monedas poco comunes, como centavos grandes y Liberty Dimes sentados. Beidleman calculó que la colección podría haber alcanzado un valor de 200.000 dólares, mientras que los propietarios esperaban obtener al menos 100.000. Weidelman se llevó las monedas a su taller y empezó a clasificarlas y catalogarlas. Y también puso algunas en eBay, donde los coleccionistas podían pujar por ellas. Obviamente tuvo que compartir el botín con el propietario, pero era más de lo que esperaba. Por razones de seguridad, los propietarios le pidieron que no revelara sus nombres ni la ubicación de la casa tras un reciente intento de robo en las inmediaciones, cuando se estaba celebrando un funeral. Número 14. Al hijo de dinero en efectivo en una bolsa. Fotografía es el alias del hombre al que le encanta fotografiar edificios abandonados por su extraña belleza. Y en una de estas aventuras descubrió algo que le cambió la vida. Para respetar las zonas que visita, sigue la norma de hacer solo fotos y dejar solo huellas. Pero un día se topó con una mansión abandonada en Canadá con un fondo horrible. Aprovechando una tormenta de nieve para cubrir sus huellas, se adentró en la casa abandonada. La casa sirvió como cápsula del tiempo, preservando los recuerdos de la familia que había vivido allí. Entonces fotografiaba todo lo que veía, incluidas varias antigüedades como una máquina de escribir, una máquina de coser, una radio, un piano y un tocadiscos. También descubrió algunos objetos personales, como fotos, cartas, libros, etc. que le permitieron revivir los recuerdos de la familia que había vivido en la casa. Pero entonces ocurrió lo más extraño. Oculto en el interior de una bolsa de ferretería doméstica, descubrió 6.800 dólares en efectivo. La bolsa contenía fajos de dólares americanos bien envueltos, cada uno con una fecha. En lugar de quedarse con el dinero, se propuso localizar al propietario de la casa y devolverle los fondos. Resulta que la propietaria original había fallecido en la casa mientras luchaba contra el cáncer y había dejado la propiedad a sus tres hijos, que ahora vivían muy lejos y no se hablaban por problemas personales. Finalmente, el fotógrafo descubrió a uno de los hermanos propietarios y la llamó para explicarle quién era y lo que había descubierto. En un primer momento, la propietaria se enfadó al saber que alguien entraba en su propiedad sin permiso y sacaba fotos, porque, claro, ¿quién no lo estaría? Sin embargo, él le explicó que solo hacía fotos y dejaba huellas. Finalmente, la propietaria accedió a reunirse con él e incluso le enseñó la casa, compartiendo con él sus recuerdos e historias de la infancia. Tras ganarse la confianza de la propietaria, le devolvió los 6.800 dólares que había encontrado en la bolsa de la ferretería de la casa. La propietaria se mostró sorprendida y agradecida por su honradez y generosidad, aunque al principio se mostrara escéptica. Su caridad ofreció un cierre a una familia que había perdido tanto. Número 13. 600 monedas de oro en el sótano. Durante la demolición de una casa abandonada en Bretaña, Francia, los obreros de la construcción se toparon con un alijo de 600 monedas de oro en el sótano. El inesperado descubrimiento salió a la luz después de que los obreros encontraran un misterioso recipiente con forma de concha. Eran monedas belgas que databan de 1870 y mostraban la imagen de Leopoldo II, el rey reinante de Bélgica. En aquel momento, la horda de monedas tenía un valor estimado de 100.000 libras, según los medios locales. El contenido sería asegurado y luego se investigaría su origen. Curiosamente, no era la primera vez que trabajadores franceses encontraban un alijo de exactamente esa cantidad. En 2014, tres hombres encontraron en Normandía una horda secreta valorada en casi un millón. El hallazgo incluía seis lingotes de oro que pesaban un kilo cada uno y 600 monedas de oro que databan de 1924 y 1927. En aquel caso, los hombres decidieron quedarse con el tesoro, pero fueron sorprendidos por las autoridades después de que los funcionarios de Hacienda se percataran de que uno de ellos había depositado cheques de gran valor, por lo que fueron acusados de robo. Asimismo, en otro descubrimiento de oro valioso, unos arqueólogos alemanes descubrieron joyas romanas de oro y plata por valor de más de un millón de dólares que un buscador de tesoros aficionado había desenterrado ilegalmente en un bosque. En un principio, el cazatesoros mantuvo el descubrimiento en secreto y ahora se cree que fue vendido, en parte en el mercado negro. Sin embargo, las autoridades acabaron confiscando el tesoro cuando llamaron su atención. Parece que el mero hecho de encontrar un tesoro en el bosque o incluso en una mansión no significa que se tengan los derechos sobre él. La regla del que lo encuentra se lo queda puede sonar divertida, pero no le protegerá de la ley. La próxima vez que vayas a explorar la casa de tu bisabuelo, recuerda que debes seguir los procedimientos legales adecuados. Número 12. Una estatua de tope de puerta se convirtió en un tapón del Louvre. Algunas personas utilizan estatuas para decorar sus casas, pero una familia escocesa encontró otra que a la mayoría de nosotros ni se nos pasa por la cabeza. Una estatua realizada en el siglo XVIII por un famoso artista francés se encontraba en un lugar sorprendente, siendo utilizada como tope de puerta. Y no era una estatua cualquiera. Se trataba del busto de un político escocés llamado Sir John Gordon, creado en 1728 con un valor estimado de 1,4 millones de dólares. En 2016. El artista era un reputado escultor que trabajó para la Corte Real francesa y realizó numerosas obras de arte. La estatua de Gordon fue una de las primeras obras creadas por el artista, lo que le otorga un valor incalculable tanto desde el punto de vista histórico como artístico. En 1998, la consejera Maxine Smith hizo el sorprendente descubrimiento mientras visitaba un polígono industrial en Escocia. Durante su recorrido, notó que la estatua estaba siendo utilizada de manera insólita. Sostenía abierta la puerta de un cobertizo, que además estaba programado para ser demolido. Este hallazgo no solo rescató una pieza valiosa del olvido, sino que también evitó su destrucción inminente, convirtiendo la recuperación de la estatua en un hecho extraordinario que rescató una parte significativa del legado del artista para las generaciones futuras. Nada más verla, supo que se trataba de una gran obra de arte y se puso en contacto con expertos para que vinieran a examinarla. El experto confirmó entonces que la estatua era original y que era muy rara y valiosa. La estatua llevaba desaparecida más de 200 años. ¿Cómo llegó a Escocia? Nadie lo sabe. En 2016 fue restaurada y expuesta en el Museo Louisville de París, Francia, uno de los más famosos y prestigiosos del mundo. Es conocido por su colección de obras maestras y estatuas y esta era otra valiosa incorporación. La estatua pasó de ser un tope de puerta a ser una atracción estrella en un museo. Eso es un gran resplandor. Número 11. Una casa heredada se convierte en una mina de oro. Un francés heredó una casa de un familiar fallecido. Y mientras revisaba la casa, su suerte cambió para siempre. En la casa encontró un enorme alijo de monedas y lingotes de oro. El reluciente tesoro, valorado en 3,7 millones de dólares, se encontraba en la casa recién adquirida por el hombre en Normandía y consistía en miles de monedas y lingotes de oro que pesaban 100 kilos en total. Un subastador local llamado Nicholas Fairford confirmó que el oro había estado muy bien escondido y solo se descubrió cuando el nuevo propietario empezó a cambiar los muebles de sitio. Resulta que la horda se encontraba en muchos lugares, entre ellos debajo de los muebles, bajo montones de ropa blanca e incluso en el cuarto de baño. El propio subastador lo había pasado por alto durante una visita anterior para valorar los muebles de la casa. Se trataba de 5.000 piezas de oro, dos lingotes de 12 kilos y 37 lingotes de un kilo. Los certificados de autenticidad se encontrarían más tarde en la herencia del difunto y se descubrió que el oro había sido comprado en los años 50 y 60. Sin embargo, es posible que el nuevo propietario no pueda disfrutar de todos los beneficios de su nueva riqueza, ya que el fisco podría quitarle una parte importante. Pues bien, en Francia existe un impuesto de sucesiones que se aplica a las donaciones y herencias. El tipo impositivo depende de la cantidad de dinero que se reciba y del parentesco con la persona que lo haya donado. En este caso, el impuesto de sucesiones es del 45%. También hay un impuesto de sucesiones que se aplica a las propiedades situadas en Francia. El hombre podría tener que pagar ambos impuestos si la persona que le dejó la casa no declaró el oro. Así que al final no es tan afortunado, si ese es el caso. El explorador urbano vuelve a hacer de las suyas, y esta vez nos lleva por el carril de los recuerdos mientras explora una casa en ruinas en los suburbios que ha estado abandonada durante bastante tiempo. La casa está llena de tesoros intemporales del pasado que nos recuerdan los buenos tiempos. Una de las cosas más chulas que encontró fue una cámara Polaroid, el popular aparato de los años 70 y 80. Aunque las fotos que se obtenían no eran muy nítidas, es un clásico que gustaba a todo el mundo. Otro tesoro que se descubrió fue una moto de juguete que parecía un triciclo. Estaba basada en un popular programa de televisión llamado Chips, que presentaba a dos policías de la Patrulla de Carreteras de California en motocicletas que resolvían crímenes. El juguete tenía pegatinas con el logotipo de la serie y los nombres de los agentes, que traían a la memoria recuerdos de aventuras y juegos de la infancia. Frictography también se topó con unas muñecas de Barbie y sus amigas. Los muñecos que encontró tenían ropa de diferentes décadas, que incluía un vestido de los años 50 para Barbie, un vestido de los 70 para Mitch y unos pantalones Zubast de los 80 para Ken. Además de los juguetes y las muñecas, Frictografía descubrió un proyector y un tocadiscos para niños. Pero eso no era todo. Encontró juguetes de plástico con Ed Yoda y otros personajes de Star Wars que recuerdan a algunas de las películas clásicas de las últimas décadas. Este tesoro de nostalgia podría valer una fortuna, según con quién se hable. Pero incluso si no eres un ávido coleccionista, no puedes dejar de apreciar lo fría que es la casa. Número 9. Colección de supercoches heredados. Imagina que heredas la finca de tu abuela y te encuentras no uno, sino dos supercoches polvorientos en el garaje. Es el material de los sueños. Sin embargo, para una afortunada mujer, se hizo realidad. Tras abrir el garaje, se encontró con dos deslumbrantes supercoches cubiertos de polvo y óxido, aparentemente olvidados del tiempo durante décadas. El primer vehículo con el que se topó fue un costoso Lamborghini Quintosh, que cualquiera reconocería como un supercoche italiano clásico desde muy lejos. Pero para sorpresa de todos, un Ferrari 308 también se escondía en el garaje, justo al lado del Lamborghini. La mujer no tenía ni idea de que su abuela tenía una pasión secreta por este tipo de vehículos, y nadie en la familia era consciente de que los tesoros ocultos existían. El garaje no se había abierto desde los años 60 y los coches habían estado allí todo el tiempo, esperando a ser descubiertos y liberados. Los coches no solo son poco comunes y preciosos, sino que también tienen importancia histórica y cultural. El Lamborghini Quintosh se fabricó en cantidades limitadas entre 1974 y 1990, lo que lo convierte en una pieza de coleccionista muy codiciada entre los aficionados a los vehículos. Del mismo modo, el Ferrari 308, que se fabricó entre los años 75 y 85, fue un deportivo emblemático de la época que apareció en numerosos programas de televisión y películas. La mujer que descubrió estas joyas desea devolverle su antigua grandeza. Sin embargo, lo que ocurra con los coches lo decidirán conjuntamente ella y sus hermanos. Tanto si los conservan como si los venden, estos raros supercoches y vehículos históricos seguramente alcanzarán un alto precio. Muchos aficionados a los coches sueñan con encontrar un coche antiguo raro que valga millones de dólares, y este hallazgo fue sin duda un golpe de suerte. Número 8. Anillo 170 años. Aunque los desvanes pueden ser un lugar aterrador para algunas personas, este guardaba un tesoro que bien merecía superar sus miedos. En el Reino Unido, una mujer tenía la tarea de limpiar la mansión de su difunto suegro cuando tropezó con una caja metálica en el desván. Pero, como en toda buena búsqueda del tesoro, también tenía que encontrar la llave. Después de buscar la llave correspondiente, encontró un anillo dentro de la caja que llamó su atención. El anillo tenía una inscripción, lo que despertó la curiosidad de la mujer, que consultó entonces con expertos. Jeffrey Mann, experto en joyería, confirmó que no había motivos para creer que el anillo no fuera auténtico. De hecho, a pesar de que el anillo parecía insignificante a primera vista, resultó tener un valor de hasta 26 dólares debido a su inscripción, que databa de marzo de 1855. Las cosas dieron un giro aún más extraño cuando la mujer descubrió un compartimento secreto dentro del anillo que contenía una pequeña trenza de pelo. Esta práctica era habitual en el siglo XIX, ya que la gente solía crear joyas con trozos de pelo para recordar a sus seres queridos fallecidos. La mujer cree que el pelo y el anillo pertenecen a Charlotte Bronte, una de las poetisas y novelistas más célebres de Inglaterra. Conocido por su literatura clásica inglesa, este anillo es una fascinante reliquia del pasado, que ofrece una visión de la vida personal de una escritora emblemática que vivió hace más de 170 años. Resulta que incluso objetos aparentemente insignificantes pueden tener un gran valor y significado histórico. Así que quizá no deberías tirar ninguna de esas cosas oxidadas que puedas encontrar en tu desván y hacer que las revisen primero. Número 7. La visión Escobar de las riquezas. Nicolás Escobar, sobrino del legendario narcotraficante Pablo Escobar, afirma haber descubierto una bolsa de plástico con 18 millones de dólares en efectivo enterrada en una pared de una de las fincas de su tío en Colombia. Nicolás afirmó que una visión le había guiado hasta el escondite y que anteriormente había descubierto dinero en otros lugares donde su tío había ocultado millones para evitar ser capturado. Tras años de lucha contra el gobierno colombiano y las fuerzas del orden para evitar su extradición a Estados Unidos, Pablo Escobar fue abatido en un tiroteo policial en 1993. Se cree que fue la séptima persona más rica del mundo en el apogeo de su carrera y tras su muerte se extendieron rumores por toda Colombia sobre las grandes sumas que había escondido en diversos lugares para mantenerlas fuera de las garras de las fuerzas del orden. Nicolás Escobar dijo que había descubierto en la propiedad una máquina de escribir, teléfonos vía satélite, una pluma de oro, una cámara y un rollo de película sin revelar. Nicolás comentó que había estado viviendo en el apartamento donde descubrió el tesoro escondido durante los últimos cinco años y que el olor en el interior era insoportable, mucho peor que cualquier descomposición que pudiera imaginar. En una entrevista con un canal de televisión colombiano, recordó las complicadas experiencias que vivió con su tío. Aunque acompañó a su tío a lugares lujosos, no todo fue glamoroso. Una vez fue secuestrado por personas que buscaban a Pablo Escobar, un evento que dejó una profunda huella en su vida. Para Nicolás, tener un tío rico significó más problemas que beneficios, pues la constante vigilancia y el miedo a represalias hicieron que la riqueza se sintiera más como una carga que como una bendición. Su historia revela las duras realidades de crecer en un entorno de riqueza y peligro. Número 6. El retrato de Marth de Florian. En 2010, una albacea de la herencia de una anciana de 91 años descubrió un apartamento en París que llevaba 70 años intacto. La propietaria había huido al sur de Francia antes de la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe por qué, pero nunca regresó, dejando aquel apartamento acumulando polvo durante décadas. Cuando se envió un equipo a investigar el apartamento, descubrieron un tesoro de objetos de principios de siglo ocultos bajo una capa de polvo espeso. También se descubrieron varios cuadros, entre ellos el retrato de una dama con un vestido rosa que resultó ser el más notable. Se analizó el cuadro y se descubrió que era obra del artista italiano del siglo XIX Giovanni Baldini y que representaba a la musa del artista, una actriz llamada C, a la que pintó con un vestido de noche de muselina rosa. El cuadro, terminado en 1898, mostraba a de Florian a la edad de 24 años y sorprendentemente la propietaria del apartamento resultó ser la nieta de de Florian. La actriz contaba con una larga lista de admiradores, entre los que se encontraba el dos veces primer ministro de Francia, lo que refleja su impacto no solo en la industria del entretenimiento, sino también en la política. Su retrato, una obra maestra que captura su esencia, se vendió en una subasta por la cifra récord de 3,4 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los cuadros más caros de Baldini que jamás había creado. Esta venta no solo resalta el talento del artista, sino también la fascinación perdurable que la actriz ejerce sobre el público. La combinación de su carisma, talento y la historia detrás de la pintura la convierte en una figura icónica, asegurando que su legado continúe vivo en el arte y la cultura. Número 5. Tesoro Maya en la basura La basura de un hombre es el tesoro de otro, y ese es el mantra por el que se rige Nick de Mola. En 2009, Kay, un especialista en retirada de chatarra, descubrió un tesoro de antiguos artefactos mayas mientras limpiaba un apartamento abandonado en el Soho de Nueva York. La colección incluía cuencos, figuritas y jarras fabricadas por los mayas entre los años 300 a.C. y 500 d.C. Los objetos, con un valor estimado de 16.500 dólares, se encontraban inicialmente en un barril de cartón desgastado que llevaba años guardado en un almacén. Entonces, decidió echar un vistazo al interior y se llevó una grata sorpresa. El barril había sido considerado erróneamente basura durante la limpieza del apartamento y de mola lo guardó con el resto de los objetos que había retirado. Pero, ¿qué hacía allí? Le habían contratado para limpiar el apartamento de un artista abstracto llamado Clinton Hill, fallecido en 2003. Amigos de la pareja crearon una fundación sin ánimo de lucro para llevarse los objetos de valor del estudio. Después llevó los objetos a un marchante de arte para que los tasara. De mola pensó en vender las piezas, pero decidió no hacerlo cuando el gobierno mexicano las reclamó. Esto reafirmaría su creencia de que siempre hay algo valioso en la basura. Aunque no colecciona arte antiguo, aprecia la historia de las piezas y espera que los artefactos se compartan con el público y se expongan en varios museos. Número 4. Motocicletas Brough Superiors En Cornwallis se desenterraría un tesoro de motocicletas antiguas que un coleccionista reservado ocultó durante décadas en graneros. Eran Brough Superiors, las motos más codiciadas y lujosas de su época. Fabricadas a mano en Nottingham por George Brough, que no escatimaba en gastos ni en detalles. Eran el vehículo elegido por famosos y aventureros como Lawrence de Arabia. El coleccionista sería Frank Bake, fallecido en 2015. Era un apasionado de los Brough Superiores y a lo largo de los años acumuló ocho de estos ejemplares únicos. Los había guardado cuidadosamente en graneros de su granja, donde permanecieron intactos durante más de cinco décadas, protegidos del paso del tiempo y de las inclemencias del clima. Bonhams, una prestigiosa casa de subastas especializada en objetos raros y antiguos, fue quien finalmente evaluó estos tesoros. Según ellos, encontrar motocicletas de esta calidad y antigüedad no era tarea fácil, lo que hacía que cada una de ellas fuera aún más valiosa. Las motos habían quedado enterradas bajo un montón de polvo y escombros, y el proceso de desenterrarlas y limpiarlas fue laborioso y lleno de sorpresas, capturando la imaginación de coleccionistas y entusiastas de las motocicletas por igual. La historia detrás de su adquisición y su sorprendente descubrimiento en un viejo granero solo aumentaron su atractivo, convirtiéndola en una joya que muchos deseaban poseer. La moto en cuestión tenía cuatro cilindros en lugar de dos, lo que la hacía significativamente más potente y rara en comparación con otros modelos. Según Bonham, solo se fabricaron ocho de estas motocicletas, y esta fue la última que se localizó, lo que aumentaba aún más su exclusividad. ¿Y su valor? La increíble suma de 55.000 libras esterlinas. Este hallazgo representó no solo un descubrimiento extraordinario, sino también una oportunidad única para los coleccionistas y compradores, quienes sabían que poseer una de estas joyas mecánicas era un auténtico privilegio. Su rareza y potencia la convirtieron en una pieza de deseo dentro del mundo del motociclismo. Número 3. Mina terrestre japonesa. Un jardinero en una antigua mina japonesa estaba realizando su rutina de cuidado del jardín cuando, mientras cavaba, descubrió un objeto enterrado profundamente en la tierra. Intrigado, lo desenterró y lo llevó al interior de su casa para limpiarlo con más detalle. Al retirar la tierra y el polvo, notó que el objeto tenía inscripciones en japonés, lo que despertó aún más su curiosidad. Sin perder tiempo, decidió investigar el origen del objeto utilizando Google, con la esperanza de desvelar el misterio oculto detrás de las letras antiguas que adornaban su superficie. Sorprendentemente, la búsqueda reveló que el objeto encontrado era en realidad un mortero activo, lo que llevó a los cofis a contactar de inmediato con las autoridades. Al recibir la alerta, agentes de la ley y expertos en desactivación de bombas acudieron al lugar, procediendo a bloquear las carreteras cercanas y asegurar la zona durante varias horas para evitar cualquier peligro mientras manipulaban el artefacto explosivo. Lo que parecía un hallazgo inofensivo, se transformó en un operativo de alto riesgo. Si consideramos cómo acabaron enterrados los morteros en Missouri, a miles de kilómetros del ejército japonés que los había utilizado, la familia Kofi especula que los dueños anteriores podrían haber utilizado la propiedad como un depósito de chatarra. Esta teoría sugiere que, en lugar de deshacerse de los artefactos de manera responsable, podrían haber optado por esconderlos en su patio trasero. Desde entonces, han decidido invertir en un detector de metales para explorar más a fondo su propiedad antes de realizar cualquier trabajo adicional en el jardín. Esto no sólo les permitirá asegurarse de que no haya más sorpresas peligrosas escondidas bajo la superficie, sino que también despertó su curiosidad por la historia local y lo que podría estar enterrado en su patio trasero, convirtiendo su hogar en un sitio de exploración y descubrimiento. La idea de desenterrar más piezas del pasado les emociona, al mismo tiempo que les recuerda la importancia de la seguridad y la preparación en sus futuras aventuras de excavación. Número 2. Primera edición de Frankenstein. El hermano de un usuario de Reddit adquirió la antigua casa de su vecino de la infancia y decidió emprender una serie de reformas y mejoras. Mientras derribaban una pared, encontraron un ejemplar antiguo de Asterisk Frankenstein Asterisk, la icónica novela de terror escrita por Mary Shelley. Al principio parecía sólo una copia vieja, pero al examinarla con más detenimiento, descubrieron que se trataba de una rara primera edición firmada por la propia autora. Intrigados por el hallazgo, lo llevaron a un anticuario especializado en libros raros, quien, tras una minuciosa evaluación, confirmó que se trataba de una primera edición auténtica y que, además, estaba firmada por Mary Shelley, lo que incrementaba exponencialmente su valor. El inesperado hallazgo no sólo añadió un valor incalculable a la propiedad, sino que también convirtió la reforma en una sorprendente fortuna para su propietario. Los antiguos propietarios de la casa eran grandes apasionados de los viajes y durante uno de sus recorridos por Europa habían adquirido un raro y valioso libro. En lugar de optar por guardarlo en una caja de seguridad en el banco, decidieron esconderlo dentro de su hogar. Esta falta de confianza tenía raíces profundas en sus experiencias personales al haber vivido durante la Gran Depresión. Dejaron una huella indeleble en la psicología de quienes la vivieron. Este miedo a la pérdida de bienes y la inestabilidad de las instituciones financieras llevaron a muchas personas, como los anteriores propietarios de la casa, a tomar medidas extremas y poco convencionales para proteger sus posesiones más valiosas. Esta historia no sólo revela la historia de un tesoro escondido, sino también una profunda reflexión sobre la desconfianza hacia el sistema financiero que ha resonado a lo largo del tiempo. 1. Una espada antigua de bronce Mientras pescaba junto a un viejo paso de piedra en 1965, Ambrose Owens encontró una espada en el río, sin saber mucho de su historia. La dejó en un viejo granero de su granja familiar y su hermano Maurice la redescubrió. Se llamó a expertos para que examinaran la espada, que la comunidad creía que podía estar relacionada con una batalla. Pero descubrieron que, en realidad, se trataba de un raro artefacto de la Edad de Bronce que se remontaba al año 806 a.C. El arqueólogo Paul Lodge sostiene que la espada perteneció a un guerrero de alto rango. Según su investigación, la espada fue rota deliberadamente antes de ser arrojada al río como una ofrenda a los dioses. Se cree que el diseño distintivo de la espada se originó en el Valle del Támesis, en Inglaterra, donde los herreros de la época perfeccionaron sus técnicas. Este descubrimiento no solo destaca la maestría de los artesanos de la época, sino que también proporciona valiosos insights sobre las relaciones culturales y económicas entre diferentes regiones durante un periodo de la historia. Esta espada no tiene precio en el sentido literal y de las avanzadas técnicas de fabricación que empleaban, marcando un testimonio de la artesanía y las conexiones de esos tiempos. No es común encontrar un artefacto tan significativo dentro de un granero olvidado, lo que convierte este descubrimiento en un suceso extraordinario, que sigue asombrando a los historiadores y arqueólogos por igual. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.